Hola Fetistis, bueno bueno, ayer mismo salió la respuesta de Stellantis a la carta de los concesionarios en Estados Unidos y aquí se las traigo, mas otras novedades del mundo del grupo italoamericano francés La respuesta de Stellantis es bastante breve y aquí se las voy a leer íntegramente y abro comillas Nos oponemos rotundamente a la carta enviada por el presidente del Consejo Nacional de Concesionarios o NDC de Stellantis, Kevin Farish El mes pasado presentamos un plan de acción desarrollado con el organismo de concesionarios que ya ha mostrado resultados Las ventas de agosto aumentaron un 21% con respecto a julio La cuota de mercado subió 0.7 puntos y el inventario de los concesionarios se redujo durante dos meses consecutivos en 42.000 unidades o aproximadamente un 10% del total Este es el resultado del trabajo conjunto con nuestra red de concesionarios y queremos agradecerles por su constante apoyo y compromiso Nos reunimos y hablamos mensualmente Tenemos llamadas semanales y conversaciones personales al mas alto nivel Es aquí donde debería tener lugar ese diálogo En Stellantis no creemos que los ataques personales públicos como el de la carta abierta del presidente del NDC contra nuestro CEO sea la forma mas efectiva de resolver problemas Hemos iniciado un camino que resultará exitoso Continuaremos trabajando con nuestros distribuidores para evitar cualquier disputa pública que retrase nuestra capacidad de ofrecer resultados Y cierro comillas Me parece curioso que Stellantis se queje de que la carta fue pública cuando hicieron lo mismo al responder de forma no directa a la carta del nieto de Walter P. Kreisler Stellantis NV En colaboración con Petronas Lubricants International Presenta su última gama de lubricantes Los aceites de motor Selenia Sustain Era de marca compartida Esta innovadora gama de productos procedentes de aceites bases reciclados reduce la huella de carbono al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional del motor Selenia Sustain Era está diseñada con tecnología avanzada e incorpora aceites bases reciclados de primera calidad con un 30% de su formulación procedente de materiales reciclados El producto también demuestra su fuerte compromiso con la sostenibilidad con envases fabricados con un 50% de plástico reciclado y a su vez 100% reciclable Proporciona un rendimiento excepcional de protección del motor sin comprometer la calidad del producto comparable a las formulaciones de aceite base virgen Basándose en más de un siglo de experiencia combinada de ambos actores de la industria La gama Selenia Sustain Era destaca una dedicación compartida a la responsabilidad ambiental Aprovecha el modelo de economía circular existente de Stellantis así como la experiencia de Petronas Lubricant International en el suministro de lubricantes de alta velocidad Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de los motores Euro 5 El portafolio de Selenia Sustain Era incluye 3 productos con diferentes viscosidades Así tenemos el Selenia Sustain Era WR Pure Energy 5W30 El Selenia Sustain Era Cap Pure Energy 5W40 Y Selenia Sustain Era Multipower Gas 5W40 Disponibles en paquetes de 1 litro y 5 litros para las marcas Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Jeep y Chrysler La planta de montaje de Stellantis en Windsor El mayor empleador de Windsor Dará la bienvenida a más de 4200 empleados y sus familias para un día de la familia el domingo 15 de septiembre El evento celebrará a la fuerza laboral que construye vehículos de clase mundial incluidos los galardonados Chrysler Pacifica y Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid y se está preparando para el próximo lanzamiento de producción del Dodge Charger Daytona Si bien el evento del Día de la Familia está reservado para los empleados registrados y sus familias el público general puede asistir a una exhibición de autos Cars & Coffee a beneficio de United Way Windsor Essex que se llevará a cabo junto a la planta en el Chrysler Center entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde No te vayas sin dejar un pulgar para arriba suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal de la ciudad 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 de la ciudad, la ciudad de 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 la